Muchísimas gracias por su sintonía y vamos a dar seguimiento a la tormenta tropical Laura, la cual sigue acercándose a República Dominicana. En las últimas horas ha ganado intensidad y justamente su centro está acercándose a la isla Saona y vemos cómo sus núcleos nubosos permanecen todavía sobre el Mar Caribe y por supuesto que ya empiezan a incidir núcleos nubosos en República Dominicana, específicamente en el este, sureste y parte del noreste del territorio nacional. Toda esta nubosidad está siendo desplazada hasta el territorio dominicano y será la responsable de provocar las precipitaciones importantes. Vamos ahora a pasar al centro de operaciones de emergencia que tiene el boletín especial de esta hora. Juan Manuel Méndez García. Gracias, muy buenas noches. De inmediato vamos a pasar a Manuel Álvarez. De la Oficina Nacional de Meteorología para que les guía el desarrollo y evolución de esta tormenta tropical. Y luego entonces vienen conmigo para leer el nivel de alerta que está en este momento. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Gracias, comandante Méndez. Bueno, la situación es la siguiente. Actualmente, actualmente la tormenta tropical Aura se encuentra muy próximo al territorio dominicano, aproximadamente a unos 40, 50 kilómetros al este, sureste de Isla Saona, provincia La Romana, de continuar pues el movimiento de traslación que son unos 30 kilómetros hacia el oeste muy ligero, oeste noroeste. Pues hoy, entre las 7 y 8 de la noche, estaría tocando tierra, el centro, estaría tocando territorio dominicano por la isla Saona, entre la isla Saona y Boca de Yuma, provincia de la Altagracia. Tiene vientos máximos sostenidos de unos 85 kilómetros por hora, o sea que se estarán sintiendo ráfagas de viento, así como también lluvias intensas. Las lluvias, lo acumulado de lluvia que estará presentando el fenómeno, pues están comprendidos entre los 150 a 250 milímetros. Los cuales podrían inclusive aumentar debido al efecto orográfico, como se presenta aquí en esta imagen, hacia la zona de San Cristóbal, Azoa, San José de Ocoa y el litoral costero sur, desde la provincia de La Romana hasta la provincia de Barahona. El periodo más crítico de las lluvias se presentará en la noche de hoy y la madrugada de mañana domingo. Debido a esto, estos acumulados de lluvias se estarán presentando en algunas zonas que recibieron bastante lluvia en el evento pasado, en Isaías. Por tanto, la población debe estar conteste a los lineamientos que emanen desde este Centro de Operaciones de Emergencia. En cuanto, comandante. Gracias, ingeniero. Después de lo expuesto por el ingeniero Emanuel Álvarez, de la Oficina Nacional de Meteorología, este Centro de Operaciones de Emergencia eleva a niveles de alerta roja a varias provincias y mantenemos. En alerta roja continúa la Alta Gracia, Samaná, San Pedro de Macorís, Tato Mayor, El Ceibo, San José de Ocoa, provincia de Santo Domingo, Azo, Barahona, Puerto Plata, Montecristo, Espaillat, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, La Romana, el Distrito Nacional, Monteplata y Peravia. En amarilla, Monseñor Nohuel, La Vega, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Duarte, Santiago, San Juan, Bauru, Verde, Independencia, Santiago Rodríguez, Herías Piña, Dajabón, Pedernales y Valverde. Los planes de contingencia de las instituciones de protección civil se encuentran activados. Las instrucciones han sido enfáticas por parte del señor presidente constitucional de la República, y licenciado Abinader Corona, cuando anoche impartió instituciones precisas al ministro de Defensa, al Ministerio de Obras Públicas, Defensa Civil y demás instituciones que conforman su gobierno y sobre todo este organismo para que actuasen al unísono en preservar vidas y propiedades. Las evacuaciones se ordenaron con tiempo en los lugares que por tradición ocurren inundaciones en las provincias del este y del norteste del país, al igual que le pedimos a la población no descuidarse. En este momento, todas las personas que residen en este país deben estar en sus hogares o en lugares seguros, en concordar con lo que establece nuestro protocolo. También hemos estado en contacto con el licenciado Wellington Arnón de Linapa, al igual que con el Ministerio de Obras Públicas, el ministro de Defensa hace unos minutos hizo un contacto con nosotros significando que se había ampliado el dispositivo tanto en el Bajo Yuna como en el este del país. Es decir, el plan social, comedores económicos también, el señor presidente instruyó a través de los ministros Macarrulla y Paliza para que se les proveyera de todos los recursos del lugar y puedan asistir a la población que pueda, valga la redundancia, resultar afectada producto del paso de esta tormenta tropical y las afectaciones que se pueden sentir, tal y como señala el ingeniero Manuel Álvarez, con ráfagas de viento, con marejada, y sobre todo la gran milimetría de lluvia que viene asociada a este evento, sin lugar a dudas provocará inundaciones a partir de este momento. Entonces le pedimos a la población no descuidarse. ¿Con el alto riesgo, la defensa civil, la opción preventiva o de alto riesgo en zonas vulnerables? Ellos han estado trabajando, han estado trabajando desde temprano en la defensa civil en estos temas. El amigo, el general Carrasco, ha estado al frente en esto. Estuvieron por el CEIBE y otras provincias más, según tengo entendido. Pero me gustaría ya esperar el informe de situación que ellos van a rendir a partir ya de mañana, porque estamos en espera del impacto del evento. Y de seguro que en ese informe vendrían ya la cantidad de personas que se han evacuado, que han sido albergadas, al igual que otras acciones más puntuales del superior gobierno, ordenadas por el señor presidente para que, vuelvo y les repito, todo continúe como lo habíamos planificado. ¿Hay provincias del país que han estado lloviendo? Y sobre todo, en el día de ayer había una vaguada que había afectado a algunas provincias del país. A pesar de que existen algunos suelos saturados, la preocupación nuestra es la cantidad de milimetría de lluvia asociada a este evento. Hay situaciones que nosotros, los que manejamos emergencia, debemos siempre multiplicarla por uno o por 1.5. Cuando la una menos habla de 150 o 200 milímetros de lluvia, es mucha, mucha precipitaciones. Como dice el burgo, mucha agua. Lo que entonces traducido a 1.5 en lugares aislados podríamos hablar hasta de 250 milímetros. Y en valores acumulados de 24 a 26 horas es mucho. Pero lo que hemos visto en los meses anteriores y años anteriores es que ya la escorrentía en algunos pueblos, en algunas partes del país, se convierte en superficial. Y ya en 4, 5 o 6 horas tenemos inundaciones severas. Lo hemos visto en Atomayor, lo hemos visto en María Trine Sánchez, lo hemos visto en Isamaná, que han ocurrido. Entonces, hay que evitar ese tipo de situaciones. Recordar a la población que el primer principio de gestión de riesgo es la autoevacuación. No debemos esperar que vaya nadie a buscarnos o a sacarnos de un lugar vulnerable. Si usted lo conoce, inmediatamente póngase en contacto con el 809-472-0909, que es el teléfono del Centro de Operación de Emergencias. Pueden llamar a la Defensa Civil también, al 809-472-8614. Pueden llamar al 911. Pueden llamar a mi celular, 809-773-4447. Pueden descargar una aplicación que haya venido trabajando el Centro de Operación de Emergencias con la Embajada de los Estados Unidos, una donación de la Embajada, que es la aplicación Alerta COE, que se puede descargar de los teléfonos inteligentes, Android y iOS. Y en ella, usted va a recibir las notificaciones de la alerta, va a recibir también los albergues georeferenciados y un sinnúmero más de informaciones que usted puede compartir y que puede recibir a través de esta aplicación. Es decir, le pedimos a la población no descuidarse y se ha ordenado por parte de este Centro de Operación de Emergencias que en los lugares donde existe alerta amarilla y alerta roja, o proceder a evacuar a la persona de los lugares vulnerables, ya sea de carácter preventivo o de carácter obligatorio. A través de esta aplicación. Es decir, le pedimos a la población no descuidarse y se ha ordenado por parte de este Centro de Operación de Emergencias que en los lugares donde existe alerta amarilla y alerta roja, o proceder a evacuar a la persona de los lugares vulnerables, ya sea de carácter preventivo o de carácter obligatorio. Señor Rosairis, Mercado, desde Montecristi, una pregunta para usted. A la orden. Adelante, Rosairis. Bueno, si no está Rosairis, vamos a pasarle a la joven que está aquí. Bueno, saludos desde Montecristi. A la orden, Rosairis. Ok, muchas gracias. Les reporto para la emisora Frontera 5, 103.3 FM, como también el periódico digital noticiario digital.com.de y el noticiario también el periódico reportero quien es también televisivo y digital. Quería preguntarle, en el día de hoy estuvimos participando en una reunión del Comité de Prevención, Unificación y Respuesta, donde se trataron todos los temas fundamentales a lo que es el paso de esta tormenta. Sí, usted puso otra vez mudo su micrófono. Ahora sí. Se refirieron al dragado del río saque del norte, este es por Castañuelas, el cual le hicieron una parte del dragado, pero ya hace falta otra. Por lo que, como estamos en alerta roja en Monte Cristi, estamos prácticamente en peligro en ese sentido, en caso de que las grandes fuentes de agua que quizás puedan suceder durante el paso de esta tormenta, ¿qué se haría en ese sentido? ¿Cuáles son los motivos, las circunstancias, qué utilizarían de emergencia en caso de que sea necesario y que se vean inundaciones que afecten como ya han afectado otros municipios de esta provincia? Bueno, el centro de operación de emergencia tiene a esa provincia en una alerta roja. Hay un sinnúmero de acciones que van tanto para la población como para las autoridades. Las autoridades de Monte Cristi deben observar eso que usted acaba de señalar y de ser cierto, porque no tengo ese dato a mano, de ser cierto lo que usted está informando, pues ellos tienen que proceder de los lugares que son vulnerables y que están próximos al yaque, pues proceder a hacer evacuaciones si ya tienen conocimiento de que el río necesita ser dragado. Entonces, las instrucciones están dadas, se dieron con tiempo. Una alerta roja significa en un lenguaje llano para la población de que debe estar en un lugar seguro, debe estar listo ya en un lugar seguro y de seguro que como usted participó de esa reunión del PMR, pues era para esos fines para tomar las medidas del lugar. En caso de que así no fuese, pues inmediatamente termine esta rueda de prensa, me comunicaré con la gobernación provincial, que es la encargada o el encargado del PMR de esa provincia, para ver si necesita algún tipo de recursos, ya sea del Ministerio de Defensa que el Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfe, Ejército de República Dominicana, pues disponga que la Cuarta Brigada con asiento en mano, pues vaya también un batallón en auxilio de Montecristi, eso no habría ningún tipo de inconveniente porque tenemos una gran capacidad de desplazamiento por parte de la Fuerza Armada y del Ministro Díaz Morfe. Al igual que también el Ministerio de Obras Públicas se ha preparado por estos fines y ha preposicionado equipos de propios y de contratistas, es decir que vamos a proceder a auxiliar de ser necesarios. Si tienen alguna otra pregunta con mucho gusto. Sí señor, Roberto Neri desde Telenor desea hacer una pregunta. Adelante Roberto. ¿Recuerda? ¿Cuál es la pregunta de la saturación? Buenas tardes, por favor, la pregunta. Ante esta pandemia Méndez, ¿están los albergues realmente preparados, equipados para recibir a las personas en medio de este contexto? ¿Hasta ahora se ha presentado alguna situación especial o algún caso debido a esto? Esta guía fue preparada o este protocolo fue preparado por las autoridades del Centro de Operación de Emergencia. Nuestros técnicos, miembros también de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional de Salud, de la Defensa Civil y la Asesoría Técnica de las Naciones Unidas, de la OPS y de la USAI no ha permitido a nosotros pues con tiempo ensayar estos protocolos para que las autoridades nuestras que tienen que ver con el tema de los albergues se prepararan. tienen ya el tema de los albergues con el distanciamiento que deben tener cada persona que es albergada, deben tener también las mascarillas, deben tener gel desinfectante, deben tener equipo de protección de bioseguridad para las personas que elaboran en el mismo y hay un sinnúmero de acciones que están contenidos en este protocolo que se ha venido ensayando con las autoridades a principios de junio y que a la llegada del presidente David Nader al poder pues también se ensayó con la señora vicepresidente doña Raquel Peña para que como tiene que ver con el tema del sector salud se le explicó en cómo se sentía todo esto y también se pusieron al tanto las nuevas autoridades para que no haya fallo en este sentido. Sí, general ya tengo mi micrófono listo, ¿me escucha? Me escucho bien. Sí, le escucho muy bien Roberto, adelante. Sí, Roberto Nader de Telenor y también Canal América. Primero felicitarle por la participación de su cargo, buena sesión por el presidente Abinader. ¿Qué tiempo va a durar posiblemente la tormenta en el territorio dominicano y hasta cuándo tendremos lluvia en el territorio de la República Dominicana? Bueno, pues agradecerle las felicitaciones creo que con la ratificación de nuestra persona se ratifica a todo un equipo de trabajo porque todos los que me han acompañado durante tanto tiempo están conmigo ratificados también de mi parte. Somos un gran equipo, vende solamente la cabeza visible, pero todos los técnicos que me han acompañado durante tantos años que se han especializado dentro y fuera del país siguen conmigo mientras yo esté acá, mientras el señor presidente así lo considere. Y la pregunta que usted acaba de señalar me gustaría que sea Emanuel Álvarez porque somos respetuosos de la ciudad de las instituciones quien la conteste con la capacidad que él tiene. Emanuel, por favor, contestarle la pregunta. Sí, bueno, el centro de la tormenta posiblemente esté ya saliendo del territorio dominicano. Mañana domingo en la mañana quizá primeras horas de la tarde. Sin embargo, el centro podrá salir del territorio dominicano y las lluvias continuarán afectando específicamente más hacia la parte sur debido a que a medida que este sistema mantiene la trayectoria que se le ha asignado estaría saliendo por el noroeste del territorio dominicano y por tanto generando un viento del sur ya fuera de nuestro territorio generaría algunas lluvias ya hacia zona bastante con un nivel elevado de saturación de presentarse los escenarios de lluvias que están planteados. A partir de mañana el centro estaría saliendo del territorio dominicano sin embargo las afectaciones por las lluvias especialmente hacia la parte sur todavía continuará aún el sistema fuera del territorio dominicano. Mi general las personas de las redes sociales quieren que por favor les repita las alertas y cuáles son las provincias que están en alerta. Claro. Mirando acá por favor. Acá. bueno para las personas que están en las redes sociales pues le agradezco siempre el apoyo que he recibido por parte de todos ustedes que estoy aquí en un servidor para continuar orientándolos. el nivel de alerta que rige a partir de este momento para la Altagracia es Rojo Samaná San Pedro de Macorís Atomayor El Ceibo San José de Ocoa Provincia Santo Domingo Azua Barahona Puerto Plata Monte Cristi Espaillat María Trinidad Sánchez San Cristóbal La Romana El Distrito Nacional Monte Plata y Peravia En amarilla continúa Monseñor Noel La Vega Sánchez Ramírez Hermanas Mirabal Duarte Santiago San Juan y Baurú Verde Independencia Santiago Rodríguez Elias Piña Dajabón Pedernales y Valverde Reiterar a los medios de comunicación o de comunicaciones que estamos 24 horas del día trabajando no podemos desconectarnos cualquier inquietud que tengan ya ustedes tienen mi celular deben estar pendientes de esta situación para informar a la población del desarrollo y evolución de este evento la población que no se descuide tenemos un presidente que ha estado atento a todo el accionar de las instituciones convocó con suficiente tiempo de atelación para enterarse del desarrollo y evolución de este evento cuando aún era un disturbio es decir que tenemos una persona preocupada cercano a la gente muy 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 humano y debemos nosotros como autoridad pues hacer lo posible para que nadie en nuestro país sufra ningún daño pero sobre todo dependerá mucho de que la población entienda de que cuando se emiten niveles de alerta de esta magnitud es para aparecer en lugares seguros bueno les dejo a ustedes ahora y voy a atender una llamada muchas gracias por venir a la rueda de prensa pues bueno ¡ches ya ! entonces eso va a